¡Epa! ¿Qué tal mi gente? Les saluda el Gato Gabriel directamente desde Nédala y esto es para saludar al señor Luis Zárraga, el padrino de la televisión ahora transmitiendo desde Aruba Señor Luis Zárraga, Gato Gabriel aquí con usted, nos vemos pronto por Aruba ¡Váyanos! Puerto Latino, Puerto Latino, Puerto Latino, Puerto Latino, el show de la familia feliz Puerto Latino, internacional Puerto Latino, Puerto Latino,avez piqué, es un delante Rafael Luis Zárraga, Gato bekommen, Anderson lDD